Desde el Partido Popular de Linares queremos hacer una valoración constructiva. Nosotros siempre construimos, nos destruimos, indicando sobre todo los aspectos positivos y proponiendo mejoras para aquellos puntos negativos que entendemos que ha tenido esta Feria de San Agustín. También haremos nuestra valoración positiva, perdón, política, como no puede ser de otra manera. Y bueno, empezar sobre todo por las positivas, como he dicho, la Feria ha habido una Feria sin incidentes llamativos. Dar sobre todo la gracia a todas aquellas personas que han colaborado para que esta Feria pueda salir adelante, bomberos, policía local, protección civil, policía nacional y además personal del Ayuntamiento. Destacar sobre todo el acceso peatonal, en este caso para anadminus válidos y otras personas de movilidad reducida que se ha hecho a la entrada por el recinto ferial desde la Estación de Madrid. Una demanda de hace ya bastante tiempo de muchos ciudadanos, que bueno, que el equipo de gobierno de la ciudad ha tenido a bien hacer para esta Feria. También destacar la iluminación de la portada, entre comillas, ahora hablaremos de la iluminación, pero bueno, por lo menos algo se ha mejorado y bueno, pocas novedades más, podemos hablar de la Feria. La Feria ha sido lo mismo de siempre. Respecto a los puntos negativos, entre comillas, o mejorables, decir que además de los que nosotros hemos observado, también hemos recibido quejas, propuestas, sugerencias de ciudadanos, de baristas, de comerciantes, de los caseteros, de los propietarios de las atracciones, etcétera, incluso de visitantes que han estado en nuestra ciudad durante las Ferias. Lo primero que hay que destacar es que la ciudad no ha estado en Feria. Y lo digo así porque solo hay Feria dentro del recinto ferial. Es decir, entendemos, y así nos lo piden incluso los propios comerciantes, los hosteleros, los baristas, ciudadanos, a CIL, que hay que unir y llevar la Feria a toda la ciudad, al centro, a los barrios. Y eso, hay ejemplos de ello. Si ustedes han observado el Paseo de Linarejo durante esta Feria, pues la mayoría de las luces apagan del Paseo de Linarejo. Las dos farolas que se encuentran en la entrada del Paseo de Linarejo, que son unas farolas bastante bonitas, incluso que están protegidas como patrimonio histórico de la ciudad, una encendida y otra apagada. Esta desidia, este desinterés, hace que la gente, pues, la verdad que se enfade. Si ustedes se meten en las redes sociales, la verdad es que hay comentarios de todo tipo, pero no comentarios favorables para nuestras Ferias. Incluso peleas dentro de las redes sociales por los comentarios de uno y otro. Esto conlleva el cabreo de la ciudadanía, pero conlleva que la sensación que da Linarejo es que cuando tú entras a esta ciudad parece que no hay feria. Parece que, por ejemplo, el que pasa por Linarejo por casualidad, si no va al recinto feriado no sabe que hay feria. Es decir, estamos perdiendo oportunidades. Oportunidades de que personas que vienen a Linarejo dejen su dinero, gasten su dinero en Linarejo y estén creando, pues, por lo menos algún puesto de trabajo. Entendemos que hay que hacer nuevas propuestas, nuevas ideas, para que Linarejo esté en feria, pero toda la ciudad. Sabemos que desde Azil se habían hecho propuestas al equipo de gobierno, propuestas como decoración por las calles de la ciudad, propuestas de poner barritas pequeñas, propuestas de poner música, y eso ha sido desestimado por el equipo de gobierno del Partido Socialista. Entendemos que la iluminación de la feria tiene que ser adecuada, pero no solo en el ferial, sino que también hay que hacerlo por toda la ciudad para que, como he dicho, Linarejo esté en feria. Y habrá que plantearnos desde el ayuntamiento, pues, el adquirir motivos decorativos, o incluso, si hace falta, pues poner farolillos, si vemos que no nos llega. Pero hay que darle alguna novedad a esta feria y a esta ciudad para que realmente parezca que estamos en feria. En el ferial, pues, ¿qué decir? Hay un descontexto generalizado. Las casetas. Las casetas, o los caseteros en este caso, se quejan en corazón. A las casetas se les ponen limitadores para la música, pero luego tienen enfrente los caruseles que no hay limitación para la música. Con lo cual, tú estás dentro de una caseta y lo que estás oyendo es la música de los caruseles. Y esto, la verdad, es que no tiene ni pie ni cabeza. Esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones, en varias comisiones, en varios años, pero el equipo de gobierno sigue sin oír. Sigue sin oír a la oposición y sigue sin oír a los que realmente hacen la feria, que son los caseteros, que son los que vienen con las atracciones, que son los colectivos. Y, bueno, y esto, la verdad, es que es un descontexto generalizado. Se quejan también las casetas de las tasas. La verdad es que las tasas son altísimas y, de hecho, hay ejemplos de que este año pues ha habido dos huecos de casetas que no se han puesto. En este caso ha sido un colectivo que, a última hora, decidió no ponerse. Pero es que las tasas de las casetas son tan altas y, además, le pueden ustedes preguntar a los caseteros que ha habido pérdidas en muchas casetas. De la ubicación también se quejan los caseteros porque ellos lo que quieren es reunirse, que estén unos frente a los otros y no que para ir de una caseta a la otra pues tienen que recorrer un montón de espacios. Y la verdad es que está de punta a punta ellos lo que quieren es estar frente a frente porque creen que así van a vender más, porque creen que así van a atraer a más gente. Para que unas casetas no estén tan llenas y otras estén vacías completamente, como hemos podido observar. Entendemos que es una reivindicación y una propuesta que se puede hacer reorganizando el ferial. Del calor del ferial no vamos a hablar, porque todo el mundo lo sabemos. Ni toldo ni el sistema de riego que se puso en su momento que no entendemos por qué está parado y no funciona. Porque por lo menos ese sistema de aspersión que en los primeros años de recinto ferial empezó a funcionar, pues la gente estaba medio que, que por lo menos algo de calor te podía quitar. No entendemos por qué no funciona. No entendemos cuando se hace una inversión en un ferial para poner ese sistema de riego por qué ahora no funciona. No lo entendemos y queremos que el equipo de gobierno algún día nos diga el por qué no funcionan estas cosas. Los precios también, digo, de las casetas conllevan a que estemos viendo la aparición de franquicias para casetas que van de feria en feria y esto es debido a que estamos perdiendo la tradición en nuestras ferias. Las casetas realmente parecen paz de la ciudad, no son casetas tradicionales, pero esta desilusión, este dejar hacer las cosas es lo que está llevando a que esta feria se esté apagando poco a poco. Y bueno, qué decirle también de los dueños de las atracciones. Se quejan de los precios. La verdad es que son de los más altos que hay en las ferias de los alrededores. Del calor y sobre todo de la organización del ferial y de la distribución de las atracciones. ¿Por qué? Porque las atracciones de los niños por un lado, o la del adulto por otro, es decir, si tú tienes un niño pequeño y tienes un niño un poquito más mayor, pues tienes que estar trasladando de un sitio a otro y la verdad es que eso muchas veces lo que hace es que las atracciones no sean atractivas. Y digo atractivas porque también hemos visto cómo ha habido huecos, huecos dentro de las atracciones, es decir, que no han venido atracciones para llenar el ferial. Pero es que esos señores hay que trabajarlos, hay que ir a buscarlos. ¿Y por qué se ponen las excusas de que es que coincidía con la feria de Almería? Es que otros años también la feria de Almería caía siempre en la misma fecha. Es decir, es que esto no es nuevo. Sabemos que la feria de Almería va a estar ahí, pero es que Linares siempre ha tenido un polo de atracción para su feria mayor que incluso la feria de Almería en algunas ocasiones. Se lo dice una persona que ha estado durante ocho años en una comisión de festejos. Y siempre, casi siempre, hemos tenido el ferial lleno. Y lo digo porque estamos dejando que esto pase un año y otro y otro. Y no podemos. Y hace más quien quiere que quien puede. Y es que el refrán es fácil. Porque cuando uno quiere algo lo consigue, pero cuando uno puede hacerlo y no lo hace, al final se ve en la situación que nos estamos viendo, los huecos. Pero también decir que los precios de las parcelas para las atracciones también son bastante costosos. Y la verdad es que la gente, los carruseles, los que se dedican a esto, dicen que están un poco hartos de venir a Linares y que le cuesta el dinero. Otros puntos mejorables, y así lo dicen los ciudadanos, y nosotros desde el Partido Popular también lo pensamos, es que hay que mejorar las actividades ferias. Si no es por los colectivos de la ciudad, no habría habido el libro de ferias. Porque el ayuntamiento a lo único que se limita es a poner las actuaciones de los conciertos musicales, las bandas de música, en este caso, que tenemos, y el teatro. Poco más. Si los colectivos de la ciudad no tendríamos ferias, y el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo, hay que tener un poquito más de imaginación para darle un poco más de contenido a esto. ¿Qué decir de la feria taurina? Una feria taurina que se ha quedado, por la verdad, pequeñecida, porque hemos tenido carteles que han estado por la provincia antes que en la feria de Linares. Con lo cual, esa atracción que teníamos antes de gente de la provincia, pues ha dejado de venir, porque ya han estado en su pueblo, toreando. Entonces, esos carteles hay que hacerlos más atractivos. Pero es que anteriormente se incentivaba económicamente esos carteles taurinos a la feria taurina. Tendríamos que volver a pensar si hay que incentivarlo otra vez económicamente. O, como mínimo, presionar al empresario que va a organizar los festejos para que traiga corrida de calidad. Hemos visto que no hemos llegado ni a un cuarto de entrada en la plaza. Y esto, la verdad, es que hace mucho que pensar, porque estamos perdiendo la atracción de gente que venía a Linares a gastar. Y ese gasto conlleva generación de empleo. Bueno, ¿qué decir de la cabalgata? No voy a valorarla, porque creo yo que el trabajo que se ha podido hacer desde festejos los técnicos, la verdad que lo han hecho con toda su ilusión. Pero sí me gustaría que entraran ustedes en los medios, en las redes sociales, y vieran los comentarios. Miedo de los niños, cutre, chabacana... Es decir, comentarios que yo no voy a poner en mi boca, pero que sí están generalizados en las redes sociales, y que la verdad es que la cabalgata, por lo visto, no ha gustado. Siempre hay diversidad de opiniones, sobre gustos no hay nada escrito. Sobre el tema del botellón, y ya voy acabando, porque sé que tienen ustedes otra cita. El botellón, pues tenemos el problema todos los años, pero el problema viene generado por la inextitud, iba a decir, la falta de capacidad de quien dirige el tema de seguridad. Porque sobre este tema ya estuvimos hablando el año pasado, hemos hablado en varias comisiones, y se había acordado, de hecho, está en la acta, está recogida, que el botellón no se iba a celebrar en el parque de Doña Lucia. ¿Por qué? Porque ese destrozo que se genera en ese parque, cuando se tiene que arreglar, lo pagamos todos los ciudadanos. Y ya habíamos observado durante dos años que el destrozo que se hacía en ese parque, pues no se podía seguir haciendo. Y habíamos sugerido, y de hecho se había hablado, que el botellón lo íbamos a desplazar frente al parque de Doña Lucia, donde hay una gran esplanada, y que se tendrían que ubicar los servicios necesarios para que el botellón se pudiera efectuar de manera correcta. Otra vez, nuevamente, como nos vemos, pues la gran afluencia de gente joven en el parque de Doña Lucia, ellos no tienen la culpa. Ellos van donde los dejan, y si se les deja ir allí, pues ellos se establecen, se sientan en el parque, y bueno, pues lamentablemente vemos la situación tan incómoda, la gente que pasea por allí, cristales, la suciedad y el destrozo del jardín. En fin, vamos a apuntar a ver si el año que viene de nuevo, esperemos que no pase, y vamos a ver si hay manera de que el equipo de gobierno recapacite. Y bueno, y decir sí que la verdad es que me llama la atención, y ya lo decimos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que tenemos dentro del recinto ferial una carpa, una carpa que costó sesenta y tantos mil euros, que está completamente vacía, cuyo único destino durante el año es hacer el botellón. Y yo me pregunto si es que desde el equipo de gobierno no tienen un poco de fantasía para rellenar o llenar esa carpa de actividades durante la feria. Tan fácil, además yo le lanzo la idea para que otro año puedan ponerlo en práctica, que pongan un escenario, un equipo de sonido, y que dejen a la gente de Linares, artistas que tenemos y bastante buenos, artistas jóvenes, que dejen que toquen ahí, hagan una programación y que todos los días toquen dos o tres grupos. Que tengamos a gente joven también, pues un sitio donde ir, aparte de las casetas y aparte del botellón, porque aparte de las casetas y aparte del botellón no hay nada más en esta feria. ¿Qué hacer? A no ser las actividades que hacen los colectivos, pero no las que propone el Ayuntamiento de Linares. Entendemos que estamos perdiendo el nivel que siempre ha tenido nuestra feria, entendemos que estamos perdiendo la categoría y políticamente creemos que nuestro alcalde ha perdido la rienda de esta ciudad y su falta, sobre todo de ilusión por esta ciudad, la está llevando a la deriva y a la quiebra. Y entendemos que hay que decir que ya basta, que basta ya de esta situación. Entendemos que hay nuevas ideas, nuevas propuestas, que no hace falta que se hagan excesos de gastos y que entendemos sobre todo que hay que oír y escuchar la ciudad de una vez. Y que Linares merece más y mejor y nuestra feria no puede ser menos. Yo no quiero echarle la culpa a los caseteros. Si aquí el problema es que las tasas tan excesivas que tienen nuestras casetas, que me parecen la verdad que excesivas, porque abrir una caseta ya cuesta cerca de unos 6.000 euros, el que haya estado en una caseta lo sabrá, porque entre pagar la tasa del ayuntamiento, que son 2.000 y pico euros, pagar el seguro que tienes que tener de responsabilidad civil, pagar los aseos, pagar el guardia jurado, la luz, el enganche de la luz, el agua. Es decir, es que te ponen 6.000 euros rápido. Y estando las cosas como están, pues realmente cuando tú haces los cálculos dices, no me salen las cuentas, no me salen las cuentas cuando termino la feria, creemos que vamos a poner dinero más que ganar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente, pues, inventa, mira, se va por la feria, ve lo que hay, dice, pues mira, esta caseta va por una feria, por otra, por otra. Pues vamos a traerla, nosotros le contratamos la barra, o se le cede la barra, pues en este caso si se puede hacer, cesión de barra si se puede hacer, y intentamos a ver si salimos a la feria airoso. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es realmente lo que se está haciendo, ceder las barras. Realmente es legal, no se le puede decir nada. Pero ¿quién tiene la culpa de esta situación? Es que yo creo que desde el ayuntamiento tienen que pensar, los que están gobernando, y con el apoyo de la oposición, que lo van a tener si no lo piden, que hay que pensar más en la gente que se ubica en la feria. Porque todos los años no se gana lo mismo. Es decir, hace dos años que estábamos en crisis, o tres o cuatro, que empezó la crisis, pues la cosa la verdad es que costaba remontar. Ahora está remontando la cosa, pero realmente la gente, la disponibilidad del dinero que tiene para gastar, sobre todo cuando han pasado las vacaciones, pues ya es menor. Es decir, estando la situación como está, tenemos que intentar también ayudar para que la feria de Linares se mantenga y no se cierre en casetas. En este caso, este año hemos tenido dos huecos de casetas. Una de las cosas que también habría que fijarse es por qué el ayuntamiento no ha previsto, o en el tiempo suficiente, pues tener una reserva de alguna asociación que hubiera estado interesada para haberse montado. No, lo dejamos pasar y ya el año que viene lo estudiamos por si quiere alguien montarse. No, ustedes hacen un sorteo de quién quiere adjudicarse casetas y dejan unos suplentes y para el caso de que alguien en un plazo determinado no vaya a montar la caseta, pues come usted, que a este señor no le corresponde a usted. Pues eso no se hace y hemos dejado dos huecos para casetas cerradas cuando hay interés de colectivo. Pero si es cierto, la verdad es que las tasas son demasiado altas y bueno, pues la verdad es que nos vemos en la situación que nos vemos. Nos vemos en la situación que nos vemos. Que la verdad es que se están convirtiendo en vez de casetas tradicionales, pues en paz. ¿Por qué? Porque es la única manera de rentabilizar una caseta. Claro, perdemos nuestras tradiciones porque si ven que ustedes entran en las casetas, pues es un paz, son un paz. Pero no tienen la culpa los caseteros, tienen la culpa el ayuntamiento que no hace por dónde para que esto mejore.